Bueno Raúl, por favor, me gustaría que dijeses unas palabras para nuestro amigo Pedro Pablo Nolet que se está jugando ahora mismo el oro, porque tiene, pues nada, es el campeonato de Europa y en Madrid el cual yo voy a estar porque voy a animarlo este viernes, este viernes marcho para allá, mira tú por dónde voy a coger el Alcha en plan mochilero y voy a ir directamente ahí con la bandera de Asturias me cachi la mara por nuestro amigo ahí, ánimo Nolet, ánimo, porque es que lo merece todo es una persona maravillosa y encima es el mejor muy bien, pues nada Nolet, que quieres que te diga, si ves esto ya sabes que me alegraría muchísimo que ganases el oro, espero que lo ganes y que lo pases genial y sé que te va a hacer muchísimo ilusión quedar campeón de Europa y aprovecho para dar la enhorabuena a Carlos Lafuente, también compañero tuyo que quedó campeón de Europa precisamente en Martillo, ayer o sea que espero que tú seas el siguiente y Edi, que también lo conoces que está en nuestro equipo, que va en el 400, que también gane el 400 y aunque sea británico está con nosotros, llevan muchísimos años con nosotros y espero que entre los tres traguéis tres horas para Asturias, vale, venga, forza y venga, Pedro, sí señor